va a haber un derrumbe y cuando hay un derrumbe de gran magnitud lógicamente la persona si no usa el respectivo arnés no sabemos en qué zona está sepultada la persona pero si yo uso mi arnés con la respectiva línea de vida fácilmente me van a ubicar no y me pueden digamos socorrer en forma rápida ese tema es bastante digamos este muy polemizado no porque recuerdo que una en una charla que estuve había trabajadores de construcción civil dentro de ese grupo que habían venido de diferentes zonas del perú lógicamente este muchacho era de la zona de la zona de iquitos y lógicamente la pregunta que hizo es este si voy a trabajar digamos en una excavación que no representa peligro este según su experiencia no estaban trabajando haciendo la excavación y la ingeniera encargada de seguridad les exigía que se pongan el arnés y ellos prácticamente hicieron caso omiso no se resistieron porque dijeron que no había peligro más bien que el arnés impedía trabajar no les impedía trabajar entonces en una situación así tirante a tal punto de que los trabajadores se fueron donde el ingeniero residente no o mejor dicho no querían trabajar entonces lógicamente estos trabajadores al final pues no se pusieron el arnés no entonces la pregunta fue eso no nos pusimos el arnés no hay necesidad de ponernos el arnés según su criterio de él yo tuve que la pregunta era se debe poner o no se debe poner el arnés la respuesta es si se deben poner al arnés porque el reglamento la norma g 050 lo exige lo dice bien claro tienen que sí o sí ponerse el arnés otro caso se ponen al arnés para poder digamos auxiliar socorrer a la persona en caso de una sepultación otro caso después si provee la persona fallece el seguro lógicamente hacen las investigaciones y va a preguntar si las personas tenían el respectivo arnés si es que no no hubiesen tenido lógicamente el seguro no les va a reconocer porque ha sido negligencia del trabajador entonces esas situaciones uno tiene que analizar no por más este por más que el trabajo no represente un peligro pero si la norma me exija que debo colocarme el arnés tengo que ponerme no tengo que ponerme y ver digamos este cuidar no a la persona esa es la idea entonces muchos casos pues éste han pasado no de accidentes no ya les mencioné el de miraflores no que murieron cuatro trabajadores sepultados no tal es así que cuando estuve hablando sobre ese tema y hay uno de los participantes también dijo ingeniero este yo tengo mi mi cuñado que es bombero ha participado en esa en ese rescate me dice y fue una cosa horrible me dice yo le digo porque le digo resulta que cuando extraeron los 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 cuerpos de los de las personas me dicen que a uno de ellos prácticamente el ojo lo tenía desorbitado no desorbitado después al otro le encontraron con la con la lengua hacia afuera prácticamente no ya imagínense ustedes cuando nosotros recibimos una presión somos aplastados por una carga no por un peso lógicamente pues todos nuestros órganos tratan de de salirse no fue una cosa horrible según lo que me comentó el el participante entonces morir en este caso en digamos en un lugar que se está haciendo la excavación por el volumen del terreno es una cosa es una cosa terrible no entonces ya les dije nosotros tenemos que saber identificar 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 qué terreno estamos trabajando hay terrenos que necesariamente necesitan entibarse entibarse consiste en encofrar no proteger los cantos de los costados para que este cuando haya un derrumbe no puedan atrapar al trabajador entonces ese es un caso no sin embargo muchos no lo hacen con el fin a pesar de que esa partida de entibación no o entablado está en el presupuesto no lo hacen con el fin de ahorrar esa partida lógicamente éste estaría poniendo en riesgo no la vida del trabajador también el trabajador tiene que saber saber decir en un momento no no lo puedo hacer me niego a hacer eso porque estoy colocando poniendo mi vida en peligro a veces lamentablemente hay muchos trabajadores cuando reciben la orden del del maestro del ingeniero pues éste tiene hasta la excavación y punto no el ingeniero el lobo el o el maestro pues no no ven porque prácticamente no no está esté poniendo su pellejo sino es el trabajador entonces el trabajador tiene que decir pues no no lo puedo hacer o denme las seguridades del caso para yo poder trabajar y siempre tengo que estar alerta no alerta porque apenas veo un desprendimiento esto yo tengo que ver la salida no para no quedar atrapado